En Ocaña el tema de seguridad también es complejo, ladrones entraron a la sede educativa Argelino Durán Quintero, precisamente de ese municipio, y hurtaron varios elementos, la situación dejó consternada a los habitantes de esa comunidad educativa, a esa hora vamos con nuestra corresponsal en la ciudad de Los Caros, Tatiana García. Tatiana, buenas tardes, ¿cómo se dieron estos hechos? Así es compañeros y televidentes, muy buenas tardes, pues mire justamente los saludos de las instalaciones de la institución educativa Argelino Durán Quintero, y es que los delincuentes saltaron esta cerca que tengo a mi espalda y luego con la ayuda de una varilla procedieron a romper los candados y algunas cerraduras y posteriormente ingresaron y hurtaron varios elementos. Los ladrones no dan tregua a las escuelas del municipio de Ocaña, en este nuevo hecho delincuencial que se registró en el sector del Bambo, en la institución educativa Argelino Durán Quintero, donde se registraron varios daños a puertas, ventanas, armarios, vidrios rotos, también hurtaron implementos educativos, luminarias, elementos pedagógicos y hasta se llevaron las baterías sanitarias. Es que aquí me lo dan aproximadamente unos 12 desadaptados y nadie dice nada. Desafortunadamente está sucediendo esto periódicamente aquí en la escuela, el llamado es a la comunidad que tenga más pertenencia, el llamado es a que esta escuela es de la comunidad y de igual manera pues deben cuidarla. Con esta es la tercera vez en lo que va corrido de la pandemia que los delincuentes entran a robar a esta institución educativa. Las autoridades le atribuyeron el hecho a las bandas delincuenciales del sector. Entre tanto, las directivas piden el apoyo a los entes gubernamentales para que se logre dar la contratación de un vigilante. Que necesitamos para que esto no vuelva a suceder, porque si esto no tiene celador, tengan la plena seguridad que estamos siempre en manos de todos estos malandros. Ante hechos como estos, queda en evidencia la necesidad de servicio de vigilancia en las instituciones educativas del municipio de Ocaña, las cuales en muchos casos la comunidad debe velar por la seguridad de las mismas. Y mire, frente a este hecho, lo que lamentan las directivas de las instituciones que tendrán que destinar algunos recursos propios para poder recuperar lo que se perdió. Esta ha sido entonces toda la información desde el municipio de Ocaña. Tatiana García para Oriente Noticias. Estamos informando.